Bueno señores, aquí me dicen que solo me queda un minuto, así que en un minuto tengo que resumir todo lo que hemos hablado en el día de hoy que tiene que ver con el tema de la Policía Nacional y lo del caso de la Operación Coral, donde ya les planteaba en el bloque anterior el tema de la familia de los Santos Viola y la esposa de Juan Carlos Torres Robió. También en el día de ayer la policía arrestó a la joven denominada la Demente 1212, que es Stacy, no recuerdo su apellido, su nombre real es Stacy, pero todo el mundo la conoce como la Demente 1212, que el Ministerio Público está involucrando también en lo que sería una presenta red de prostitución o proxenetismo infantil y que involucra al cantante urbano Roche RD, quien ya tiene tres meses de prisión preventiva. Se espera que ya sea en el día de hoy o mañana sábado a tempranas horas de la mañana, porque el Ministerio Público tiene 48 horas para presentar la medida de coerción, entonces solicite este procedimiento a las autoridades o al Tribunal de Atención Permanente de la provincia de Santo Domingo Este o del municipio de Santo Domingo Este, porque la provincia es todo Santo Domingo. Entonces hay que esperar que ha surgido en torno a este caso. Lamentablemente ayer vi también, como he cuestionado el tema de David de los Santos, como la policía pone en evidencia también a esta joven que ya es mayor de edad, pero también hay que ver algunos elementos que tienen que ver con aspectos personales que se deben proteger. Porque usted presentarlo, le encontramos cocaína, le encontramos seis porciones de cocaína, le encontramos anticonceptivo, como si llevar anticonceptivo fuera algo malo, y le presentamos este, esto fue lo que encontramos, también habían dos menores de edad junto con ella. O sea, el video que circuló penosamente no debería de ser, porque esto está prohibido, pero la Policía Nacional, como ya hemos dicho, incurre en este y otro tipo de violaciones que no se deben tolerar. Pero lamentablemente son de las cosas a las cuales nosotros tenemos que enfrentarnos. Vamos a esperar lo que pase con relación a este caso, la medida de coerción que el Ministerio Público tiene previsto solicitar y cómo sigue el curso de la investigación, que entendemos que no debe parar con esto que ha ocurrido en el día de ayer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Será hasta una próxima edición de La Cosa Como Es. Ogla, Enesia Pérez, les acompaño y hasta la próxima. ¡Gracias!